Oye, que voy pa' tu casa ya Sí, probando, sí Velitas aromáticas y Florence En nuestro reproductor queriéndonos bien En la reproducción también nosotros Silencia tu iPhone, no tendrás monodeo Otro soy, pienso hacerte la princesa Más granuja de los cuentos invencibles Aleluya, son audibles Las paredes se ponen cachondas De sentirte gritar, yo no puedo parar Tú no puedes parar, a tu lado el tiempo Es un concepto falso, tanto como estés La helada de tu mirada picarona Esa carita nacarada con pequitas Me apasiona, perdona, no sé estar callado Un rato extenso, no sé controlarme Si me tenso, en su aire tornas con tus Fechorías, en la trapizonda Sobra sangre fría, valdría Eso de decir, déjate la lencería Pero es que lo prefiero así Tú exhibiendo a gusto el gusto de tu vistoso jardín Los ególatras bandidos que rehuyen a Cupido y a San Valentín Escalofríos Tú risarás mi arte hacia descarabeos Escalofríos Deja de recordarlos al a dar un paseo Escalofríos Adoro contemplarte en los brazos de Morfeo Escalofríos Mejoro tu engañarte, fue solo un devaneo Eres, eres una flor lastiva Una especie aún desconocida Un producto de la inventiva De un adulto con afán de vida Eres, eres una flor lástima, una especie aún desconocida Un producto de la inventiva, de un adulto con afán de vida Eres, eres una flor lástima, una especie aún desconocida Un producto de la inventiva, de un adulto con afán de vida No entiendes por qué pero te encuentras mal Atajo y vuelvo bajo el porche de una noche especial En la que tu acurrucada me mimabas y no me coscaba de lo mucho que costaba dormir Frente al saco con serrín, la ansiedad te enlazaba Este cuerpecito flaco cerca de la estacada Mi primera inhalación de tus bucles bajizo Ya predijo que lo nuestro iba a ser enfermizo Que nos deshizo en este silencio, en esta lejanía de dolor y vientos recios Presencio como yo me hundo sin contrapeso Absurdo como pedirte un último beso Eso de no saber si es cierto broma, un sueño en calma Luego una alarma que me desploma Llamadas perdidas, deja el móvil que libre Consecuencia de la ausencia, tú llamas tangible Pim, pim, pa, la vida en un plisplas Por descuido en mi cocina dejé abierto el gas Y al final lo cerré He puesto rumbo hacia tu casa, preferido ir a pie Pues el bus se retrasa Pasa, me dice tu madre con afecto Pregunta cómo estoy y respondo que perfecto Me voy directo hacia tu cuarto y adentro aparto Los trastos del escritorio y encima te monto ¿Pero qué haces tonto? Nos besamos con pasión, nos amamos como nunca Recuerdo que soy un zoo, pero no hizo más preguntas Y lloro también yo cuando me pidió disculpas Demasiado tarde en mi navaja brillaba su sangre Así es como se extinguen los amores coardes Producto de la inventiva De un adulto con afán de vida Eres, eres una flor lastiva Una especie aún desconocida Un producto de la inventiva De un adulto con afán de vida Eres, eres una flor lastiva Una especie aún desconocida Un producto de la inventiva De un adulto con afán de vida De un adulto con afán de vida De un adulto con afán de vida De un adulto con afán de vida